Muy buenas a todos amigos de los Percebes y Ecosistemas de la Marsalá, ¿qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 Days to Die y Project Z Mod Bueno, pues continuamos en el lugar, vamos a saquear, como dijimos en el vídeo anterior Y, bueno, lo primero, voy a utilizar este coche de contenedor para dejar aquí el filtro, bueno, lo que vienen siendo piezas de motor, ¿vale? Eso, lo primero, ¿casco de minero es mejor que el que tenemos? No, bueno, es igual realmente, pero bueno Vamos a apagar la luz, así aprovechamos y vamos a saquear todo esto, vamos a intentar limpiar todo esto No sé por dónde empezar, me gusta aquella casa, pero vamos a intentar saquearlo todo en el buzón Pues supongo que habrá papel en todo caso Y... ¿qué sería lo más necesario realmente? A ver si en el capítulo de hoy también esto nos lo vamos a leer Mira, ya tenemos por ahí un señor zombie, a ver dónde está, me suena por aquí ¡Hola amigo! Vamos a por él Me gustaría también hacer el puente en el capítulo de hoy, a ver si... Venga, tenemos mucha sed, necesitamos encontrar un poquito de agua Así que iré a alguna casa Esto lo podemos despedazar Que ya tenemos hierro encima E intentaré localizar un poquito de... un poquito de agua Creo que al... al salirnos No ve la prisa que lleva la niña esta, ¿no? Tiene prisa por comerme ¡Ay! Que me ha pegado en el aire Vamos a buscar un poquito de agua Estamos completamente sedientos, así que vamos a meternos... Hombre, esto es una cafetería y creo que había por aquí... sí Vamos a echar un vistazo aquí primero Porque teníamos un montón de vitrinas y a lo mejor pues tenemos un poquito de suerte aquí Grapes Eh... vino Nos da hidratación pero no me lo querría... vamos a tomar esto así tenemos uno de hidratación No quería tomarme el vino No quiero arriesgar el bufo, o sea, arriesgarlo no, perder el bufo, ahí está Listo Agua embotelladita Estamos a tope de salud, así que... otra agüita que nos vamos a beber Es... otra agüita que nos vamos a beber Madre mía Parece que estaban aquí colocadas especialmente para mí Vale, otra agüita, pues oye, nos ponemos al 100% Vale, lata de pasta que no la he cogido Porque no le he dado bien Ahí está Madre mía, me he pegado algún tirón pero todo correcto Bueno... eh... tengo que daros las gracias también a todos los que me habéis... eh... todos los que me habéis votado en la... en la votación que han... que han hecho en el foro oficial de... 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 de 7 days... en la... en el foro oficial de 7 days to die... vale... eh... han hecho un foro para escoger... bueno... eh... streamer youtuber... digamos de... de 7 days to die... y... bueno... aparte de... Mac Fernández... menos 13... y un montón de youtubers streamers ingleses... vale... pues mi nombre aparecía en la lista... y eso es porque me habéis votado vosotros... eso está claro... así que... muchísimas gracias para mí... bueno... como comprenderéis... ha sido increíble... eh... encontrarme en la lista con toda esa gente... o sea... para mí... ha sido completamente increíble... aunque no aspiro... absolutamente nada... porque sé que... la gente que está ahí se lo merece mucho más que yo... porque tienen más suscriptores... y... y... llevan más tiempo subiendo... si vendéis tú de ahí que yo... eh... pero simplemente el estar en esa lista... a mí me ha hecho muchísima ilusión... y si estoy es gracias a vosotros... porque yo... lógicamente no he votado por mí mismo... sino que yo he votado por Mac Fernández... eh... así que... muchísimas gracias a todos... por haber votado ahí en el... en el foro... y nada chicos... simplemente os quería decir eso... sois la leche... sois la leche... vamos a seguir saqueando por aquí... a ver que nos encontramos... bueno... pues tenemos... otro casquito de minero... de hecho... este lo voy a despedazar... porque ya no me cogen más cascos de minero encima... vamos a pillar el agua... y... eh... por esto damos por finiquitado... el... a ver... este no me lo deje recoger... porque el que temo es diferente... eso de que haya varios cuadros... también... a ver... ¿dónde coño me lo ha... me lo ha cogido? aquí... vale... era por mirar... a ver si había alguna caja fuerte detrás... me supuse que no... porque desde fuera no se ve... y se debería ver... así que... nada... damos por... eh... saqueada... esta... pues no sé... y en ducha... cafetería... no sé cómo... cómo llamarle... me quedaría esta basura... por saquear... que ahí se queda... y vamos a guardar... en la moto... si la encuentro... por cierto... eh... si la encuentro... uff... que susto me he llevado... tú... pensé que había perdido la moto... ¡ay! no me des estos sustos... por Dios... no me des estos sustos... por Dios... a ver... vamos a ver... que tenemos aquí la moto... no tenemos nada... vale... maravilloso... pues dejamos esto... ya sabéis... cosas que... no se estaquen... esto por ejemplo... titirirí... tirirí... titirirí... ay... tarara... ta ta... bien... este de vara de oro... que no sé... no creo que encuentre más el aceite... lo vamos a tirar... que de momento... vamos a dejar esto también ahí... mmm... mmm... el casquito... vale... ok... esto... pues esto le voy a hacer scrap... ya sé que pierdo bastante... brass... al hacerle scrap... pero... eh... confío en encontrar más... así que... espero... eh... poder hacer un buen scrap... irme para casa con un buen scrap... así que nada... bueno... las cinco fichitas... un poco tontería... llevarlas encima... así que si... si tenemos algún problema... pues las tiraremos... y vamos a echar un vistazo... a esta casita de aquí... a este prefab... que por cierto... todos estos prefabs... pertenecen... que... alguien me lo dijo por los comentarios... eh... what... fuera coño... todos estos prefabs... pertenecen a un mod... vale... a un mod en concreto... que se llama... compopack... si no me equivoco... compopack... creo... creo recordar... que es así... vale... y... 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 y tiran un poquito... el rendimiento... si es verdad... vale... algunos de los problemas... de rendimiento... que tengo... es por eso... pero... pero no... realmente... es porque tengo problemas... en el pc... vale... para el que me lo dijo... es que dan problemas... de rendimiento... si ya sé que da... el compopack... pero no... tengo... problemas... en el pc... yo propiamente... lo tengo hecho... mierda... para... para... para explicarnos bien... oye... las vitrinas... de estos prefabs... no dan... más que agua... llevo un buen rato... encontrándome... botellas de agua... oye... que no digo que no... porque teníamos sed... pero es que ahora... ya no tenemos sed... y esto me sigue dando agua... a patadas... pues nada... vamos a seguir... cogiendo agua... a ver si nos dan... alguna llave inglesa... o algo... de los fregaderos... madre mía... que desastre... venga... y... y... a ver si encontramos... por ni que sea... una caja fuerte... o algo de esto... y si no... pues... y haremos lo que tenemos... nos piraremos a casa... e intentaremos hacer... que hoy... quiero hacerme... el puente... hoy... quiero ya... tener una entrada... a mi casa... medianamente decente... porque... bueno... es un... cristo... cada vez que tengo que entrar... andar... a saltitos... y demás... vosotros... os ponéis nerviosos... y yo me pongo... nerviosísimo... y luego... pues pasa lo que pasa... que me muero... me muero... me meto ahí... en el... en mis propios pinchos... y me muero... vamos... a intentar llevar un orden... en esta casa... para saquear... porque la casa parece... algo liosa... algo... la víntica... y si encontramos... alguna parte... de la casa... que... esté guapa... que no sea... el agujero... de las escaleras... vacío... que no hay nada... para que le ponen... dos puertas... cerradlo hombre... vale... eh... aquí tenemos... un baño... yo voy a ir cogiendo... todos los cuadros... vale... y luego los tiro... nada... paso... paso de... del agua... sucia... aunque me vendría bien... ya os dije por qué... una llave inglesa... pocha... no... lo siguiente... a ver... me la voy a poner aquí... pero vamos... eso... la... la tiraré... eh... que pocha... un poquito de skills... ahí está... un botiquín... que por cierto... me vine sin botiquín... o ya me lo tiré... me lo tiré... me lo tiré... en el capítulo anterior... ¿verdad? creo que sí... pues nada... vamos a seguir mirando... a este hombre... que está aquí muerto... cogiendo mechanical parts... y demás... a ver... vamos a ver... lo primero... me han dado aquí un tesoro... que vamos a leer... tú fuera... y... una... una... especial... de estas del mod... vamos a leer primero el tesoro... que queda ahí... el de Jennifer... vale... y ahora vamos a leer... esto... tantalism magazines... colecciona 10... tantalism magazines... po vale... po vale... y qué... qué es eso... qué es eso... sticky packs... eh... te da... eh... de... athletics... vale... de recompensa... madre mía... tengo la voz hecha a una mierda... perdonad chicos... y... tengo que recoger... tantalism magazines... no sé... supongo que serán algún tipo de... de revistas... que todavía no... no he visto... esto está ya registrado... eh... en nada me voy a poner también a... a... como se dice... en nada me voy a poner también a... lo diré... lo diré cuando me acuerde... ah... sí... a desmontar... eh... luces... pero de momento... no... de momento no... ay... qué montón de... de algodón me han dado... voy a ir un segundo a la moto... a dejar... y ahora vuelvo para aquí... por donde entré... entré por aquí... esto lo saqué... bien... y ahora me tocaría ir para arriba... y saquear esta zona de aquí... ok... pues nada... vamos a la moto... por cierto... y para todos los que me los estabais preguntando... el Alfa 16... va a salir... en unas semanitas... vale... en unas semanitas... va a salir la versión... eh... no estable... eh... porque precisamente... el concurso este que hicieron... vale... de... de streamers... era para... entre comillas... seleccionar... eh... un streamer... y lo que le ofrecían era... eh... tener acceso anticipado... al Alfa... vale... que la gente... no le ha parecido muy bien... porque decían que... si tenían... eh... o sea... digamos... que si ciertas personas... podían jugar al Alfa... todos podían jugar al... al Alfa... vale... que el tema de darle preferencia... ahora de repente... a los youtubers... pues no le pareció muy bien... a la... a la comunidad... y el que fueran... todos de habla... inglesa... porque en principio... eran todos de habla inglesa... hasta que apareció... Bac Fernández... eh... eran todos de... de habla inglesa... vale... y ese tema... pues tampoco no le gustó a la gente... y por eso hicieron de nuevo la... la encuesta... para... para la gente... pues para... la gente... de habla hispana... eh... entonces... lo que le daban era preferencia... a poder a usar... eh... a poder... eh... enseñar... o jugar ya... al Alfa... 16... por tanto... eso significa... que nada... van a... a liberarla... vale... van a soltar ya... lo que es la... la versión... que no es estable... mira... donde había una caja fuerte... así que chicos... para todo lo que me lo preguntabais... supongo que... a finales de este mes... vale... liberarán... lo que viene siendo la versión... no estable... y luego... una vez que hagan eso... pues... un par de semanas... unas... sí... dos... tres... semanitas... ya... eh... pondrán la... la estable... a... para descargar... así que... por fin... creo que... nuestra espera... una escopetilla... que no teníamos... porque ya sabéis que... la lié... y perdimos la escopetilla... eh... en una semanita... pues tendremos la oportunidad... ya de por fin... probar... el Alfa 16... tan esperada... por lo menos yo... estaba un poquito... ya... de los nervios... tenía muchas ganas... de que saliese... y parece ser que... al fin... al fin... va a salir... después de... creo que... un año... completo... eh... creo que han estado en desarrollo... un año... creo que empezó a desarrollarse... en octubre del 16... no sé... lo tendría que mirar... pero... creo que... a poco que se descuiden... vamos a un año... ya... desarrollando el Alfa... eh... que no es una... no es una broma... eh... un añito... es un añito... eh... ojo... desarrollando un Alfa... madre mía... que casa más rara tú... habitaciones casi vacías... un poco... eh... liosa... bueno... ya estoy... cansado de coger... partes de vault... que no me valen para nada... vamos a desmontar... esto... hola... bueno... no sé por qué... me hizo ese gesto... vale... otro mapita... que vamos a leer... joder... con la... maderita de abrir las casas... ahí está... el señor Cloud... y un día de estos... pues... nos iremos... única y exclusivamente... a coger... tesoros... ya sabéis que me gusta dedicar un día... solamente a... a coger tesoritos... bueno... vamos a la terraza... ¿en serio? a mí me tenías... toda la pinta de ser de madera... por el otro lado... sería de... de metal... venga... vamos a romper esto... a ver... si me deja subir... gracias... y por aquí... ¿qué tenemos? ¿qué es esto? ¿por qué tengo aquí... madera? ¿what? ¿qué coño? ¿qué es esto? ahí no hay nada... ¿qué naides es esto? ¿what? o sea... ¿para qué me dejan subir aquí entonces? ¿para que me mate? al bajar... o no sé chicos... no sé... a lo mejor alguien... ha... venido aquí... y sabe que hay... algún secreto por ahí... por el tejado... si alguien lo sabe... pues que me lo ponga por los comentarios... porque yo no veo nada... yo no veo nada por ahí... no sé ni por dónde he venido... ah... por aquí... por el agujerito... venga... y... por aquí... esto está todo saqueado... esta puerta no... pero esta puerta tiene algo... sí... una mochilita por ahí... partes de escopeta... fuera... cantonera... creo que es... un poco mejor que la... que la que tenemos nosotros... y el reloj... creo que por aquí ya no hay nada más... a ver... estas puertecitas que hay por aquí... nos dan primero a un baño... vamos a echar un vistazo... a... no... a comer... 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 dale a comer... vale... una bendita... que nos viene muy bien... a ver... que tenemos por aquí... que podemos... oye... los platos estos... los podemos hacer... o sea... ¿para qué quiero tanto plato yo? ni tanta mierda... me... me renta más ahora mismo una bendita... que si me pegan... si nos parten la cara... pues tenemos con que... con que recuperarnos... ¡uh! mira... una cuna... que chuli... vale... vamos a... vamos a coger lo que hay en las mesitas... y ahora nos ponemos a... a desmontar... a desmontarla... nada... los voy a romper a partir de ahora... que le den por saco... vale... esto vamos a despedazarlo... eso nada... esto no va a haber nada... y esto tampoco... porque por la parte de atrás... ya se ve que no... que no hay nada... bien... televisión... que podríamos desmontar también... para las plastic... electronics... y demás... pero... no lo vamos a hacer... vamos a echar un vistazo... primero... a todo lo que tenemos aquí... una mochila... con un reloj... y una linterna... que vamos a despedazar... tengo linternas ya... para aburrir... bolso de viaje... con otra puta... linterna... madre mía... me cago en las linternas... esto está petado de linternas... ah... un señor aquí... muerto... anda... una pistolita... vale... 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 interesante... he dicho que todas estas cosas... las voy a despedazar... porque tengo de... de sobra... así que... lo que digo... lo cumplo... esto también lo despedazamos... perdón... para los que les esté doliendo los ojos... porque esté despedazando todo eso... pero... he avisado... que venía con... con ese... con esa intención... de ese fío... mata a perros zombie... todavía tengo la de matarlos a puños... que ya me dirás tú... como coño voy a matar yo a... perros zombies a puños... vamos a coger... todo este hierro... que nos viene muy bien... y vamos a desmontar... la... va a caer pa'l suelo... pues tuberías y demás... resortes... ahí... despedazar... eh... resorte... despedazar... y... resorte... no sé por qué no los has taqueado... despedazar... venga... y continuamos... creo que nos queda una puerta por aquí... no sé por dónde... pero creo que nos queda una puerta... esta de aquí... no ve... estos cofres... sinceramente... a mí nunca me han dado nada... esos cofres... no sé si es que realmente no traen... loot... o cómo va... ahora ya estoy más perdido... que un pulpo en un garaje... era por aquí... no... estoy perdido... no sé por dónde tengo que... ¡pa! no sé por dónde tengo que... ahí no hay nada... qué coño... pero por dónde me voy yo para abajo... por aquí... por aquí subí... subí por aquí... por aquí... por aquí... vale... pues otra casa saqueada... de momento... no tenemos... no tenemos gran cosita... vamos a echar un vistazo al garaje... y a ver qué... qué nos trae... pero vamos... que de momento... de loot bueno nada... eh... nah... ¿en serio? ¿podemos entrar por aquí? ¿what? ¿pero qué coño? pero esta gente... ¿qué se dedicaba? ¿a recolectar bolsas de arena? ¿qué narices? ¿qué narices? pues yo no la voy a coger... aunque nos podríamos hacer... con bastantes bolsitas... la verdad... ¿tienes hambre? no... no puedes comer... vale... pues voy a coger... las... las bolsas... a ver... no vaya a ser que debajo... haya algo... y no sé si... nos valen para... supongo que no nos valdrán para... para nada... a ver... oh... solo nos valen para construir... bueno mira... si tenemos que subirnos a algún sitio... pues nos valen... no sé que sea... que hacía esta gente... eh... almacenando bolsas de arena... en el garaje... pero... anda mira... con la broma se ha hecho de noche... y yo aquí... sin enterarme... vale... pues nada... pues listo... vamos a ver qué más hay por aquí... ¡yyyy! vale, 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 vale... aquí nos ha tocado un poco la... la lotería... vamos a ver... algodón... lo puedo coger del suelo... la escopeta a largo alcance... a tomar por saco... parte de rifle de caza... de caza... y de bolt... y esto... menos 10... claro... es que no sé si lo voy a... nada... fuera... le voy a despedazar... no me ha dejado... ya lo he visto... ya lo he visto... vale... y... ¿qué nos quedaría? el circo... nos quedaría el circo... pero... estamos bastante petados... así que vamos a echar un vistazo... a ver qué podemos hacer aquí en la moto... porque además tenemos... recordamos que tenemos en un coche... que tengo un montón de... de comida... que realmente no me vale... para nada... a ver si no me la llevo ahora... vamos a dejar aquí la pistola... esto... vale... la lata de jamón... a tomar por saco... la lata de pasta la voy a dejar ahí... que luego me la como... la de salmón... a tomar por saco también... eh... y... ya está... ya está... yo creo que así... dejamos la escopeta... el cuchillo... ahí... y tenemos espacio... yo creo que es suficiente... joder... también tengo aquí... tengo comida para aburrir... eh... a ver... vamos... a encender... enciende... cago en la leche... pero no tengo lo... por favor... enciende... no me enciende el casco... cago en la leche... espera... no tendré... las gafas que tengo puestas... no serán... espera... llevo las... gafas de led... gafas de led... tú... ya me la liaron dos veces... yo... parecen... gafas normales y corrientes... pero son de led... y eso... pues no les deja... no les deja encender al... al casco... otra pistolita... vale... vale... he cogido cristal... eh... no sé ni para que lo despedazo... joder... con el agua... vamos a coger esto... despedazar... y el cristal fuera... el papel fuera... eh... ¿dónde vas? aquí... latón... despedazar... y... joder... ya sé que ahora aquí... he cogido el cristal otra vez... ya lo sé... ya lo sé... ya lo sé... ya lo sé... no hace falta que me lo digáis... vale... vamos a echar un vistazo... a la porquería... porque luego... el cofre... como siempre... no tiene nada... vale... vamos a mirar... primero los alrededores del... del circo... vale... vale... despedazar... el plomo no lo quiero ver... ni en pintura... vale... aquí tenemos camas... a punta pala... vamos a apagar la luz... que aquí hay luz suficiente... y vamos a desmontar las caminas... vale... pues estamos dentro del circo... no sé si coger las sillas... en verdad... o sea... yo sé que seguramente... haya gente... que esté mirando... y esté diciendo... coge las sillas... o venga... voy a coger las sillas... que leches... los revarts... voy a cogerlo todo... venga... a tomar por saco... bueno... para los que queráis conseguir... material así fácil... así de... de arrancada... os digo que aquí teníais... eh... 98... barras de refuerzo... vale... porque se me han caído 2... 43... rampas... y 140 sillas... que se me ha caído una... ojo eh... no es ninguna broma... o sea... para... quien no tenga... material así... al principio... yo creo que le puede salir... hasta rentable... venirse aquí a un circo... y coger todo... todo lo que hay en él... aparte de que había un montón de cosas... por encima de ellas... que me han dado un par de... pistolas... vale... tenemos ahí... a una... señora zombie... tiene toda la pinta de ser una... señora zombie... así que... mucho ojo eh... mucho ojo... que... ahora sí que... como me maten... esta sí que me jode... la vida eh... pero la vida... bueno... acabo de marcar el circo... madre mía... como tengo la voz... acabo de marcar el circo... vale... porque me queda la parte de arriba del circo... sin saquear... y hay pistolas... bueno... hay un montón de cadáveres... vale... entonces... quiero saquearlo con tranquilidad... y ahora mismo ya no me coge más... eh... cositas encima... así que... voy a coger la moto... me voy a ir para casa... vamos a hacer el puente... y ya pues... otro día... pues le damos al... al circo... bien... la voy ahora... cogeré... que carretera cogeré... a ver si no me la pegan... ahora... esta carretera está sin mirar... pero tengo que coger esta para volver a casa... sí... vamos a salir por aquí... venga... punto de regreso rápido... había zombies por aquí eh... no sé por dónde... pero había zombies por aquí... vamos a girar... gasolina... como estamos... bien... la moto también está bien... así que... ¿por dónde coño estaba la carretera tú? ¿es para allá? pero... ¿por dónde narices? creo que vine de arriba ¿no? por ahí... por ahí... por ahí... por ahí... tengo que girar ahí... completamente... dar la vuelta para atrás... vale... perfecto... pues nada chicos... nos vamos para casa... eh... lo único... que a lo mejor me interesaría... eh... con los botes... creo que tengo... latas vacías encima... botellas vacías... vamos... a lo mejor me interesaría... llevarme la... eh... agua sucia... que yo sabéis que no puedo... conseguir agua sucia... pero bueno... de momento... vamos a encender la luz... que no se ve un cagarro... y nos vamos para casa... luego ya decidí... decidiré a ver qué voy a hacer... con... con mi vida... en cuanto a esta zona... ok... pues ya estamos en casa... hay zombies por ahí muertos... que se lo han pasado pipa con los pinchos... en lo que yo he estado fuera... vale... y vamos para arriba... y vamos a colocar... todas las cositas en su sitio... y una vez que tengamos todo colocado... pues... nos ponemos a hacer... el puente... me cago en la leche... necesitamos un farmeo de mechanical parts... de cojones... porque además... las mechanical parts... tampoco van por skill... van por un... por un desafío... necesitaríamos... eh... encontrar el desafío... para... joder... eh... para que funcionase... y... y no lo tenemos... cago en la leche... puntos de habilidad... puntos de habilidad... punto de habilidad... punto de habilidad... punto de habilidad... punto de habilidad... nada... todo perdido... esto... esto... bueno... esto nos da... apple pie... bueno... o sea... por ahí unas cositas... jackhammer... y esto que tengo que hacer... mata policía infectado... a 10... pues necesitamos primero un farmeo de mechanical parts... ¿dónde había mechanical parts? bueno... pues por aquí tiene que haber un sitio donde haya un montón de mechanical parts... así que nos tendremos que... dirigir... a la ciudad... a por mechanical parts... sin más... o sea... no... no... no tenemos más... no tenemos más historia... por si queremos hacer el puente... no nos va a quedar otra... así que chicos... nos vamos a acercar a la ciudad... y vamos a buscar... mechanical parts... por cierto... me habéis dicho... eh... pasa que tengo que esperar a que crezcan... alguien me ha dicho... creo que fue el Lester... eh... que cuando esté crecido... que le pegue un puñetazo... en vez de... en vez de... de recogerlo... ir dejando el vídeo por aquí... vale... y en el próximo capítulo... saldremos directamente... a hacer un farmeo de mechanical parts... y nos crearemos... nuestro... puente... así que nada chicos... espero que os haya gustado el vídeo... ya sabéis... si os ha gustado... me lo dejáis ahí reflejado... con un buen like... y nos vemos... en el próximo vídeo... ¡Dala like! ¡Dala like!